Buenas noches a todos los participantes. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Karen. Buenas noches nuevamente a todos. ¿Cómo está, doctorita? Bueno, el día de hoy iniciamos el módulo doce, derecho internacional tributario, precios de transferencias y paraísos fiscales, a cargo de la doctora Luz María Neirot Peñalosa. Bueno, la doctora ya trabaja hace bastantes módulos con nosotros, hace bastantes versiones con nosotros. Sus estudios realizados son, ella es licenciada en derecho de la de la UNSA, tiene un posgrado en derecho administrativo, diplomado en gestión y política tributaria, diplomado en gestión gubernamental plurinacional, diplomado en educación superior. Doctora, si nos puede comentar un poco de su experiencia profesional, por favor. Sí, bueno, Karen, buenas noches nuevamente. Gracias a ti, a la fundación. Bueno, mi persona lleva ya trece años en materia tributaria, ¿no? De los cuales más o menos son ocho años que llevo en derecho tributario internacional, viendo temas de fiscalidad internacional, y he tenido la gran suerte, creo yo, oportunidad de formar parte de la creación de la unidad de fiscalidad internacional en administración tributaria, y actualmente me encuentro desempeñando funciones como jefe de departamento de fiscalización y fiscalidad internacional, ¿no? Justamente viendo los temas, estos temas que son tan interesantes que vamos a ver en este momento. Gracias, doctora. Bueno, en la plataforma encontrarán un cronograma, el cronograma que está separado por dos semanas, la primera semana tienen una tarea de veinte puntos, el foro y dos que ustedes ya saben, vale diez puntos, la participación en clases, se toma en cuenta el tema de las cámaras, tiene diez puntos, ahí ya tienen cuarenta puntos en la primera semana, la segunda semana tienen otra tarea de veinte puntos, foro tres y cuatro, diez puntos, participación en clases, diez puntos, y la prueba final, ¿no? Que son veinte puntos, ¿no? Cada docente tiene diferente forma de trabajo, como se los había explicado. Y bueno, doctora, ya podemos iniciar la clase, este es el penúltimo módulo, tenemos un módulo más, que es introducción a la contabilidad tributaria, después de esto, y con esto ya concluimos el diplomado. Por favor, no me voy sin mencionar el tema de la documentación, ¿no? Que es importante para la titulación, vean el grupo de WhatsApp, vean los plazos que tienen, y les pido que, por favor, las personas que no, que no hayan enviado los documentos, lo hagan a la brevedad posible. Gracias, doctora, y buenas noches a todos. Buenas noches, Karen. Bueno, antes de iniciar el módulo, y como bien manifestaba Karen, el tema de la participación para mí es muy importante, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de la clase vamos a ir interactuando con ustedes, voy a ir haciendo preguntas, la participación voluntaria obviamente tiene mayor ponderación que una participación en preguntas direccionadas que yo realice, ¿no? Y bueno, comentarles un poquito de este módulo que es fiscalidad, principalmente son temas de fiscalidad internacional, vamos a ver cómo aplicamos lo que son los convenios de doble imposición, precios de transferencia, que serían los dos temas macro, ¿no? Y los dos temas más importantes que, de alguna manera, están empezando a, si quieren ganar mercado, ganar espacio dentro de nuestra legislación, ya tenemos normativas emitidas en ambos temas, ¿no? Y también el hecho de que la administración tributaria en la actualidad tenga ya una unidad que se dedique a estos temas, obviamente está ayudando a que exista una seguridad jurídica más fuerte, tanto para los residentes como para los no residentes que aplican estos temas que son, que cruzan fronteras, ¿no? Entonces, voy a empezar, voy a empezar nuestra clase de hoy viendo algunos elementos que son bastante generales, introductorios, pero que nos van a ayudar a entender toda la temática de fiscalidad internacional. Bueno, vamos a empezar viendo qué es el derecho tributario internacional, cuál es su importancia dentro de nuestra normativa y legislación, y podemos ver que el derecho tributario internacional es una rama del derecho que está conformado por un conjunto de normas, estas van a ser internas e internacionales, que van a regular ciertos aspectos en materia tributaria, en materia fiscal, y esto se va a dar por la interacción que existen fuera de las fronteras, ¿no? Por la interacción de transacciones que van más allá de nuestras fronteras. Entonces, en la fiscalidad internacional vamos a tener justamente eso, ¿no? Normas internas y normas internacionales, ¿no? A esto le vamos a llamar que existe una dualidad dentro del derecho tributario internacional, porque toda la aplicación de este tipo de temática va a ser con la conjunción de ambas normativas, ¿no? No podemos aplicar tratados internacionales sin antes ver qué dice nuestra norma interna, ¿no? Y viceversa, ¿no? Vamos a aplicar la normativa interna, pero además vamos a tener en cuenta, a ver si hay algún tratado, convenio, acuerdo internacional, que en este caso tenga aspectos en materia tributaria, ¿no? Es por eso que hay una extensión de nuestra norma, ¿no? ¿Por qué? Porque va a los hechos, las circunstancias, las acciones de las personas físicas o de las personas jurídicas, que sean nacionales o no, van a trascender el territorio nacional, ¿no? Porque puede darse el nacimiento de una obligación tributaria. El lugar donde se realice un negocio jurídico, ¿no? Va a determinar que existe una obligación tributaria, pero este nacimiento de la obligación tributaria puede influir en el gravamen de uno u otro estado o de ambos estados, ¿no? Mucho va a depender del tipo de transacción que se vaya a desarrollar. Es por eso que también vamos a tener, vamos a tener que considerar elementos como la residencia. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los criterios que deberíamos considerar en residencia y si nuestra normativa interna prevé de manera expresa qué es la residencia, ¿no? Que es uno de los elementos más importantes cuando vamos a aplicar, por ejemplo, los convenios de doble imposición. Entonces, vamos a ver que, bueno, en nuestra normativa interna no vamos a tener mucho problema porque ahí va a haber una regulación, una estructura tributaria que va a partir de nuestro código tributario y donde se van a establecer los elementos de cada uno de los impuestos, ¿no? Ustedes ya los han ido viendo en los módulos anteriores. Pero, ¿qué vamos a tener que ver en este módulo? ¿Qué es lo que nos, lo importante en este módulo? Es ver, entre otros elementos, cuáles son los tratados, los tipos de tratados que van a tener su incidencia en materia tributaria. Entonces, podemos decir que hay dos tipos de tratados. Unos que tienen, que no son específicamente de materia tributaria, pero tienen contenidos que tienen materia tributaria. Es decir, que dentro del articulado del tratado podemos encontrar algunos elementos que hacen o que forman parte de la materia tributaria fiscal, ¿no? Y dentro de estos tratados, ¿no? Vamos a encontrar otros subtipos de tratados. Y por otro lado tenemos los tratados que son específicamente en materia tributaria y como, por ejemplo, los convenios de doble imposición que va a ser el convenio o el tratado que vamos a ver en detalle. Pero ahora veamos qué tenemos dentro de estos acuerdos que si bien tienen contenido en materia tributaria, no son totalmente de materia tributaria, y qué tipo de estos tratados tenemos. Tenemos algunos tratados que son multilaterales, ¿no? Que, pues, que como ustedes saben, son tratados que están suscritos por más de dos estados, ¿no? Es decir, hay varios estados, varios países que forman parte de este tratado, por lo tanto, la normativa que tiene este tratado está vigente para todos estos países, ¿no? Uno de los ejemplos más comunes que tiene contenido en materia tributaria es la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. ¿Qué dice este tratado? Este tratado establece que los diplomáticos están exentos de todos los impuestos en materia, bueno, es materia tributaria y en dentro de un país, ¿no? Entonces, la convención de Viena es un tratado multilateral con contenido tributario porque establece una determinada exención. Otro tipo de tratados que tenemos son los bilaterales, ¿no? Y en este caso vamos a ver que existe cooperación técnica y financiera que se encuentra establecida en tratados de cooperación. y, ¿por qué no estoy mencionando un tratado en específico? Porque este tipo de tratados son mucho más regulares, tenemos varios tipos de tratados, tenemos tratados con países como Alemania, tenemos tratados con países como Japón, Corea, China, que son países que nos cooperan de manera técnica y financiera de manera constante, ¿no? Y vamos a encontrar que tenemos una ley que es la 617, esta ley va a regular cómo va a ser el contenido o qué contenido tributario deberían tener estos tratados. Si bien los tratados son suscritos entre, en este caso, entre dos estados, y ahí está la fe del estado comprometida, es decir, tienen cumplimiento obligatorio, algo que no tenemos que perder de vista es que, por ejemplo, cuando son tratados bilaterales, tenemos que enmarcarlos dentro de nuestra normativa, ¿no? Es decir, tampoco podríamos suscribir, firmar un tratado que vaya a estar en contra de lo que ha recibido nuestra norma, ¿no? Es por eso que este, esta ley, la 617, es la que va a regular todo ese tema de cómo debería darse, o cómo deberían darse exenciones. Y a ver, yo les pregunto, ¿ustedes creen que podemos exencionar el IVA? A ver, ¿qué opinan sobre la exención del IVA en un tratado internacional? O a un organismo internacional, o bajo el criterio de una cooperación internacional. ¿Ustedes creen que podríamos exencionar el IVA? A ver, ¿qué opina Jessica Toledo? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, disculpen, no sé si me puede volver a preguntar, acabo de entrar a la clase, por favor. Jessica, preguntaba si, ¿tú crees que podríamos exencionar el IVA a una cooperación internacional, a un organismo internacional, o alguna prestación de servicios o venta de bienes, que devenga de un tratado internacional, ¿no? ¿Se puede exencionar el IVA? No, en mi opinión no. ¿Por qué no podríamos exencionar el IVA? Porque es una obligación impositiva y no, en este caso no, no creo que pueda. Ya, a ver, otra persona, ¿qué opina? A ver, Wendy Vázquez, ¿qué opina? ¿Se podría exencionar el IVA? Estamos hablando que es un acuerdo de cooperación. Buenas noches. No, no creo que se pueda exencionar el IVA, si estamos hablando de una activa, siento cuánto se ha considerado como lo que más recauda, y no solo en nuestro país, no creo que se pueda hacer una extensión en mi forma. Ahora sí, ¿me escucha mejor? Ahora sí, te escucho mejor. Porque te entendías que no puede haber una extensión del IVA, ¿no es cierto? Exactamente. Además de que porque es considerado un impuesto que es el que mayor recauda, y no solamente en nuestro país, ¿no? Por eso. Ya, Wendy. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? Ya. ¿Qué pasa con los acuerdos de cooperación, o en realidad, con todos estos tratados que establecen alguna extensión del IVA? Evidentemente, el IVA no lo podemos exencionar, pero esto se debe al tipo de impuesto que tenemos. El IVA es un impuesto indirecto, que en nuestro caso, bajo nuestra estructura, es un impuesto que va por dentro. Es decir, ¿quién es el que en definitiva paga el IVA? Es el consumidor final, ¿no es cierto? Y es por eso que dentro de esta ley 617, se ha hecho esa diferenciación de lo que es el impuesto, lo que son impuestos directos y lo que son impuestos indirectos. Si bien no se establece de manera expresa, los invito a que revisen la ley 617, establece que los impuestos directos, como el IUE, el IT, pueden ser exencionados cuando hay una cooperación técnica. No se olviden que cuando estamos hablando de una cooperación, ¿no?, en general, esta cooperación que nos hacen países desarrollados como Corea, Japón, China, Alemania, España, etcétera, es cooperación o son dineros que vienen también de sus impuestos. Y es por eso que no permiten que ningún tipo de importe que se vaya a, ya sea donar o prestar a otro estado que está en días de desarrollo, pueda soportar impuestos, ¿no?, ¿cierto?, y es por eso que si bien en otros países hay una exención total de los impuestos, inclusive aplicando este mismo artículo de las relaciones diplomáticas, ¿no?, hay una exención total de impuestos. Pero en nuestro caso, el que nuestro IVA esté por dentro y se muestre directamente en el precio del bien, hace que no podamos hacer esa distinción y podamos excluir o, en este caso, exencionar el impuesto como tal, ¿no? Entonces, esta ley 617 nos ha establecido dos criterios. Primero, que los impuestos directos sí los podemos exencionar, ¿no?, porque recaen directamente en los ingresos de quien está proveyendo del servicio del bien, ¿no?, o de la utilidad de quien está obteniendo o la utilidad de quien está obteniendo por esa prestación de servicios o venta de bienes. Pero en el caso de los del IVA, establece que los ejecutores, o en este caso las entidades que se van a encargar de la ejecución de proyectos o de algún tipo de asistencia técnica, son los que van a tener que devolver lo que corresponde al impuesto al valor agregado, ¿no? En ese entendido, tanto la ley 617 como su decreto establecen cuál es el procedimiento y quién tiene que devolver, que en este caso, les reitero, va a ser la entidad ejecutora. ¿Quién va a ser la entidad ejecutora? Generalmente son los ministerios cabezas de sector, son las entidades autónomas, ¿no? Me estoy refiriendo a gobernaciones, a municipios. Entonces, es por esa razón que se ha visto este mecanismo, ¿no? Ante la imposibilidad de exencionar, se ha visto el mecanismo de devolución del IVA en estos convenios que son de cooperación y tienen esta cláusula de exención o de cubrir impuestos o los tributos que deriven del proyecto, ¿no? Entonces, en tratados bilaterales vamos a encontrar a todos este tipo de tratados que tienen alguna cláusula que establece que exista una liberación del pago del impuesto, ¿no? Y estos convenios van a estar regulados por esta ley 617. Asimismo, tenemos otro tipo de convenios o tratados que son los SEDE, que son acuerdos entre organizaciones internacionales, ¿no? Y el Estado, ¿no? Y dicha organización tiene algunos beneficios fiscales para sus sub instancias, si quieren, ¿no? Por ejemplo, un acuerdo sede, ¿con quién tenemos un acuerdo sede? Es con la Iglesia Católica. Entonces, este acuerdo sede va a establecer qué instancias que forman parte de la Iglesia Católica van a tener ciertas exenciones o ciertas liberaciones fiscales. Ya, entonces, en ese entendido vamos a encontrar que, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene dentro de su estructura algunas radios, algunas fundaciones, algunas instancias, a las cuales el beneficio tributario que se establezca en el acuerdo va a alcanzar. Otro de los acuerdos sedes podría ser el acuerdo sede Simón Bolívar, ¿no? Ahí tenemos universidades, tenemos algunas otras instancias que derivan de lo que es la comunidad andina, ¿no? Entonces, también van a tener este tipo de beneficios. Tenemos otro tipo de acuerdos que son los de creación o adhesión, que significa esto, que ya existe el tratado suscrito entre, inicialmente, entre un grupo de países, ¿no? Y posteriormente, si otro país necesita o tiene la necesidad de ingresar, se va a ir adhiriendo a las cláusulas tal cual se encuentran suscritas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es el de la Comunidad Europea, que tiene medidas fiscales para todos los miembros, ¿no? Que vayan a formar parte o se vayan a adherir a este tratado, ¿no? Generalmente, tenemos beneficios sobre temas aduaneros, arancelarios, ¿no? Derechos de aduana, o en algún caso, alguna exención de lo que son los impuestos directos, ¿no? Como les comentaba, los impuestos directos van enmarcados o van a agravar las rentas, los ingresos, ¿no? Esos son los impuestos directos. Todos esos que hemos mencionado son tipos de tratados, tipos de acuerdos que tienen un contenido tributario, es decir, no son acuerdos que se enmarquen en lo que es totalmente materia tributaria, pero tienen una o varias cláusulas o varios artículos o algún capítulo que está referido a materia tributaria, a regular aspectos de materia tributaria que se puedan dar efecto de la ejecución de ese tratado convenio, ¿no? Pero por el otro lado tenemos tratados sobre materia tributaria de manera específica. Estos tratados sobre materia tributaria van a establecer condiciones, van a establecer potestades tributarias de los estados, en este caso para poder grabar o no determinada transacción y con esto evitar la doble imposición, pero además van a tener algunos aspectos conexos, algunas cláusulas conexas, que van a coadyuvar a que se evite un fraude o una evasión fiscal dentro de las administraciones tributarias dentro de los países, ¿no? Y asimismo vamos a tener convenios que pueden ser dilaterales o pueden ser multilaterales. Dentro de los convenios de doble imposición vamos a encontrar convenios multilaterales y convenios bilaterales, pero además tenemos convenios multilaterales en materia fiscal específicamente, como por ejemplo, tenemos el acuerdo marco de administraciones tributarias, ¿no? O de asistencia mutua que en todo caso va a permitir hacer un intercambio de información entre las administraciones tributarias de varios países, con todos los países que están suscritos a este acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el convenio que vamos a ver en mayor detalle? Es el convenio de doble imposición, ¿no? ¿Por qué? Porque es un convenio, un tipo de convenio, que en la actualidad se está aplicando en Bolivia, tenemos ya normativa que ha clarificado ciertos elementos de la aplicación de la doble imposición, ¿no? O de estos acuerdos de doble imposición. Y para empezar con el tema de convenios de doble imposición, es importante que nosotros vayamos a ver qué principio tiene nuestro sistema tributario. ¿A qué me refiero con principio? Me estoy refiriendo a si somos un principio de fuente o si somos un principio de renta mundial, ¿no? Entonces, hay dos principios que son, si quieren, fundamentales o principales dentro de los países, tanto países de la región como países desarrollados, en días de desarrollo que más se presenta, ¿no? Que sería el principio de fuente o territorialidad y el principio de renta mundial. Y ahora vamos a ver un poquito de qué es cada uno de estos principios para identificar dónde nos encontramos nosotros como país. Entonces, vamos a empezar por el principio de fuente, ¿no? En el cual se atribuye toda la potestad tributaria al estado donde están situados los bienes, ¿no? Es decir, este es un criterio objetivo que establece que todas las circunstancias, los hechos que den nacimiento a una obligación tributaria realizados dentro del territorio de un determinado país o dentro de la jurisdicción de un país, se van a considerar de fuente de ese país, ¿no? Es decir, donde se están desarrollando las actividades que van a generar la renta o que van a generar el ingreso, siempre y cuando sean los límites de ese estado, se van a considerar un país, o perdón, un principio de fuente. Y es por eso que se dice que este es un criterio objetivo, ¿no? Porque se lo puede determinar en función a dónde está ocurriendo el hecho, ¿no? En función a ciertos elementos como la residencia o la nacionalidad que van a influir o no, siempre y cuando la actividad o el hecho que esté generando el gravamen sea en el territorio, dentro del territorio. Y por el otro lado tenemos la renta mundial, ¿no? Que es otro criterio, otro principio que establece que no importa dónde se obtenga la renta, ¿no? En qué jurisdicción se obtenga la renta, si la persona es un residente del estado, va a tener que grabarse esa renta. Como pueden ver, este es un criterio más subjetivo, porque lo que está haciendo es medir la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ¿no? Es decir, si yo soy un residente argentino, en Argentina se aplica lo que es la renta mundial, no importa si mi ingreso lo obtengo en Bolivia, lo obtengo en Argentina, lo obtengo en cualquier país, yo al ser residente argentino estoy obligado, obligada a pagar el gravamen correspondiente a ese ingreso, ¿no? Es decir, pagar mi impuesto a la renta de ese ingreso. Ahora ya les pregunto, considerando lo que significa un principio de fuente y un principio de renta mundial, ¿qué principio aplica Bolivia? El de la fuente. ¿Shirley? ¿Fue Shirley o fue Jimena? Sí, el de la fuente, Shirley. Exactamente, ¿no? Bolivia tiene un principio de fuente. Es por eso que puede existir, ¿no? Dentro de el gravamen de los países puede existir este choque de principios. Lo que les decía, Argentina, por ejemplo, tiene un principio de renta mundial, pero ¿qué pasa si Argentina viene, o un argentino en todo caso, tiene y hace una prestación de servicios aquí en Bolivia, ¿no? Se encuentra un determinado tiempo, realiza prestaciones de servicios, se inscribe ante la administración tributaria y esos ingresos van a estar grabados. Puede ser inclusive que sea argentino, ha creado una empresa unipersonal acá en Bolivia, ¿no? Entonces, podemos ver que ahí, tanto la Argentina como Bolivia, le van a grabar, ¿no? Entonces, es por eso que hay ahí una doble imposición que tenemos que evitar que surja esto para hacer hasta más atractivo a las inversiones en el país, para dar más seguridad pública, ¿no? Entonces, este tipo de casos se han ido dando a lo largo del tiempo y es por eso que a través de los tratados internacionales se ha ido regulando este aspecto que ya vamos a ir viendo. Entonces, como decíamos, en Bolivia tenemos el principio de fuente, como pueden ver, dentro del artículo 42, específicamente en el IUE, encontramos qué es el principio de fuente y la delimitación de qué utilidades se van a considerar que son de fronte bolivianas, ¿no? Este aspecto se encuentra respaldado por el decreto supremo, y los artículos 434, 42 y 43, donde también vamos a encontrar elementos de oferta. Sin embargo, también vamos a encontrar que existe una presunción dentro de nuestra normativa. Entonces, esto es un poco para poder repasar qué dice nuestro principio de fuente, y vamos a ver que dentro del artículo 42, como les decía, de manera expresa se encuentra lo que son la fuente boliviana, ¿no? ¿Qué es la fuente boliviana? ¿Qué utilidades se van a considerar de fuente boliviana? Entonces, nos establece que la utilidad obtenida de bienes situados o colocados utilizados económicamente en Bolivia y la realización de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades que se encuentre, se enmarque en Bolivia, se va a considerar que tiene fuente, ¿no? Y hay una previsión interesante que nos dice, sin tener en cuenta la nacionalidad, el domicilio, la residencia, de las partes que intervengan, ni la celebración, ni dónde se esté celebrando los contratos, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces se ha dado el caso que, por ejemplo, ha habido venta de acciones, de bienes, ¿no? Las acciones, refiriéndonos a bienes inmuebles, en algún caso se ha dado, que han sido vendidas en el exterior, ¿no? Y esas ventas no han sido grabadas o ha habido justamente la controversia de si eran rentas de fuente boliviana o no, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que la celebración del contrato ha sido en el exterior, pero los bienes se encuentran y los bienes se encuentran en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí hay una discrepancia respecto a la utilidad de la, si estas utilidades son o no de fuente boliviana, ¿no? Como uno de los casos que puede confundir el que sí, el que haya fuente o no. Bueno, aquí podemos ver que hay algunos otros elementos que de manera expresa se señalan que son de fuente boliviana dentro de estos artículos, dentro de estos artículos de nuestra ley 843, y hay otro elemento que va a ser importante al momento de la aplicación de los convenios, ¿no? Y es la presunción que se va a hacer por ingresos que sean considerados de fuente boliviana. ¿A qué me refiero? A que el artículo 51 de nuestra ley 843 va a establecer que las rentas que sean pagadas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior se van a presumir que tienen una utilidad del 50%, a la cual yo voy a aplicar la licuta del 25, es decir, en definitiva, todas las remesas que se realicen al exterior se van a enmarcar en aplicarle una licuta del 12.5, ¿no es cierto? ¿Qué es importante al momento de aplicar los convenios de doble imposición? Es determinar si existe o no el gravamen involido, ¿no? Es decir, primero yo voy a revisar mi norma interna y voy a definir si existe o no el gravamen sobre determinada renta, ¿no? En este caso, la renta por beneficiarios al exterior o las remesas que yo realice por beneficiarios al exterior van a ser el tipo de renta más común para la aplicación de los convenios de doble imposición, ¿no? Entonces podemos ver que dentro de esta remisión de rentas o de estos pagos vamos a encontrar todo tipo de rentas que pueden ser dividendos, intereses, regalías, por prestación de servicios, por alquiler de bienes y cada una de estas rentas van a estar definidas de manera expresa dentro de los convenios de doble imposición, ¿no? Entonces podemos ver cuál va a ser el elemento importante, como les decía, es este 12.5. Dentro de la aplicación de los convenios van a ver que lo más común es que esta tasa del 12.5 se grave o no se grave en Bolivia efecto del convenio, o se grave de manera parcial, ¿no? Es en ese marco que vamos a entrar ya a lo que son los convenios de doble imposición, habiendo dado esa introducción, ¿no? Respecto a dónde se catalogan los convenios de doble imposición y el principio que tenemos nosotros como Estado, ¿no? Eso va a ser importante para poder ya enmarcar la lectura de lo que es un convenio de doble imposición. Entonces, vamos a ver inicialmente cuál es el alcance que tienen los convenios de doble imposición y en lo central, si quieren, en la aplicación de los convenios. ¿Y qué deberíamos considerar? Es la residencia. Únicamente los convenios de doble imposición se van a aplicar a los residentes de un Estado o el otro Estado. Cuando hablamos de los Estados contratantes, estamos hablando de los Estados que van a suscribir el convenio, ¿no? Los tratados, o perdón, los estados que van a formar parte del convenio de doble imposición. Como les decía, los convenios de doble imposición pueden encontrar su objetivo o su finalidad en mejorar inversiones. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que empresas paguen doble impuesto, ¿no? En determinadas jurisdicciones y esto también puede ayudar a que los Estados busquen mecanismos de control y mecanismos de transparencia sobre sus contribuyentes en este caso, ¿no? Entonces, volviendo a las personas que están comprendidas en el alcance del convenio, vamos a hablar de únicamente los residentes de uno u otro Estado. ¿Qué impuestos comprenden generalmente los convenios de doble imposición? En el caso de la generalidad de los convenios, podemos ver que el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio son los impuestos que comúnmente o que forman parte de este tipo de acuerdos. Es decir, aplicamos a impuestos sobre la renta y impuestos sobre el patrimonio, ¿no? Nuestros convenios de doble imposición que están suscritos a la fecha, que son siete convenios de doble imposición, en los que encontramos nueve países. Se enmarcan en el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, y en los países con los que tenemos convenios con los países europeos, también están considerados o también consideran estos convenios al IT, ¿no? Al impuesto a las transacciones, en el marco de que es un impuesto a los ingresos. Antes de que entremos a lo que es residencia, también comentarles que estos convenios de doble imposición establecen cláusulas de, por ejemplo, definición, ¿no? Y dentro de las definiciones de los convenios, vamos a ver que hay algunos elementos que se definen a efectos de que la normativa interna de cada país no confunda o no tenga una mala aplicación del convenio. Asimismo, hay una autoridad competente para la aplicación de los convenios, y esta autoridad competente se va a enmarcar, ya sea en el Ministerio de Economía de cada uno de los estados, o se va a enmarcar en lo que es la administración tributaria, ¿no? Generalmente los convenios, como tienen un rango de ley porque son ratificados posteriormente, se enmarcan en lo que es, o se suscriben en todo caso por los ministros de Economía, y estos van delegando su, las atribuciones de su aplicación a las administraciones tributarias, a las autoridades de las administraciones tributarias, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si con el tiempo, por ejemplo, en nuestro caso, algún convenio ha sido suscrito con el impuesto a la renta presunta de personas jurídicas? O ahorita, en la actualidad, tenemos un convenio que estamos suscribiendo con el impuesto sobre las utilidades de las empresas, y posteriormente ese impuesto es abrogado y es sustituido por otro impuesto. El mismo convenio establece que si se van dando este tipo de cambios normativos, donde se crean impuestos análogos o impuestos que tienen que ver con la renta, con el patrimonio, entonces el convenio va a alcanzar a este tipo de impuestos, ¿no? Es decir, si el día de mañana ya no tenemos un IUE y tenemos un impuesto a la renta de personas jurídicas, entonces el convenio automáticamente se aplica a este tipo de impuestos. No sé si hasta ahí hay alguna consulta para que podamos entrar a lo que es residencia. Ahora yo les pregunto, ¿nuestra norma tendrá un criterio o una definición de residencia? Cuando hablo de nuestra norma me estoy refiriendo al código tributario, la ley 843, que son nuestras principales normas de aplicación en materia tributaria, ¿no? Entonces, tendremos un concepto de residencia. A ver, Grover Salas. Tendremos un criterio de residencia. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad, no, no, no he leído la ley, pero sí yo creo que debe haber, tiene que haber una definición de residencia. Por ejemplo, los, no sé, los, en los anteriores módulos veíamos el caso de los, de los agregados de los diplomáticos que tienen residencia acá, ¿no? Ya. Y esos son los casos, más o menos, que hemos visto por una definición, no lo he visto en las leyes 843 ni las otras. Eso es, eso es todo. Ya, muy bien, Grover, gracias. Ovidia Kispe, ¿tendría, tendremos un concepto de residencia en nuestra norma? Buenas noches, doctora. Buenas noches. La verdad, tendría que haber, como decía mi compañera, tendría que haber un concepto de residencia, porque la normativa o los códigos, las leyes, se aplican tanto acá, en Bolivia, y también en el exterior, ¿no? Sí. ¿Ya alguien más? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí, de acuerdo al código tributario, hay una parte, ¿no? No menciona el domicilio tributario o domicilio fiscal. Está relacionado, realiza su actividad comercial, ¿no? La dirección de él. Exactamente. Juan Carlos. Ya, a ver, ahí comentarles. Has tocado un buen punto, Juan Carlos. Lamentablemente, en nuestra normativa tributaria, tanto la 843 como nuestro código tributario, no tenemos una definición de residencia. Obviamente, por, eh, si quieren de manera intuitiva, eh, sabemos que podría ser una residencia fiscal, ¿no? Pero a diferencia de otros países, no tenemos la definición, ¿no? Entonces, los convenios de doble imposición van a, eh, establecer, si quieren una claridad respecto a qué podría ser, eh, la residencia fiscal, pero nos manda a nuestra norma interna. ¿Qué es la residencia fiscal? Es toda, eh, situación que genere gran vámino a una persona. Es decir, que una persona se encuentre sujeta a impuestos en un país, ya lo hace el residente fiscal. Pero dentro de estas circunstancias, no basta con que, eh, cada uno de los impuestos establezca los hechos generadores, por ejemplo, ¿no? Que obviamente van a dar nacimiento a la obligación tributaria. Sino también hay algunos otros elementos que pueden generarse, otras condiciones que puedan generarse, que nos hagan ser residentes fiscales. Y es en ese entendido que, eh, otras legislaciones, o en realidad casi todas las legislaciones, establecen qué es una residencia fiscal. Y ahí vamos a encontrar que hay elementos de interés vital, de interés económico, de nacionalidad inclusive, que van a determinar que hay una residencia fiscal. ¿Por qué esto? Porque dentro de la aplicación de convenios puede inclusive darse una doble residencia, ¿no? Y esto puede, eh, si quieren, a quien va a perjudicar va a ser al contribuyente, porque va a ser ese contribuyente, por considerarse residente en ambos casos, que va a tener que aplicar o va a tener que grabarse ese impuesto, ¿no? Para verlo de otra manera. Cuando hablamos de residencia fiscal, estamos diciendo que es residente fiscal toda persona que está sujeta al pago de impuestos en ese estado, ¿no? El hecho de que yo tenga que pagar impuestos en un estado, en un determinado estado, me hago residente. Ahora, les decía, nuestra normativa no establece el criterio de residencia. Establece el criterio de domicilio fiscal. Pero el domicilio fiscal, en el entendido de que es el lugar físico donde vamos a realizar la actividad económica, que es uno de los elementos, ¿no?, que forman parte de la residencia fiscal, ¿no? Entonces, cuando les decía que podían darse circunstancias en las que contribuyentes puedan formar o puedan tener una doble residencia, es que la normativa, en este caso el convenio de doble imposición, va a establecer reglas de desemparo, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver, por ejemplo, una persona que es contribuyente, tanto en Bolivia, pero a la vez es considerado residente fiscal en el otro estado, pónganse en el Perú. Si estamos hablando de esa circunstancia, ambos estados van a tener la potestad de grabar. Pero algo que es importante en los convenios de doble imposición es que los convenios de doble imposición van a determinar qué estado va a tener la potestad, total o parcial, de grabar una renta, ¿no? Entonces van a ver que hay rentas que las van a poder grabar y el otro estado va a tener que exencionar, o va a haber rentas en las que un estado va a grabar hasta cierto límite y la otra parte la va a grabar el otro estado, ¿no? Eso vamos a ir viendo ya dentro de cada una de las, de los tipos de renta que podrían dar. Pero en este caso, las reglas de desempate, cuando hablamos de personas principalmente físicas, ¿no? O personas naturales, tal como establece nuestra legislación, estamos hablando que se va a determinar si hay intereses vitales, ¿no? Si la persona tiene intereses vitales, se va a considerar residente donde estén sus intereses vitales. ¿A qué me refiero con intereses vitales? Me refiero a que tenga familia, tenga hijos, tenga una vivienda permanente, ¿no? Ese tipo de circunstancias que están definidas en otras normativas, ¿no? Una deficiencia que nosotros tenemos. Si no encontramos los intereses vitales, ¿qué nos dice el convenio de doble imposición? Que vamos a tener que tener en cuenta los intereses económicos. Es decir, ¿dónde tiene su principal fuente de ingresos, ¿no? Estos criterios que les estoy señalando en los convenios de doble imposición vienen a ser criterios de descarte, ¿no? Es decir, si no tengo intereses vitales, iré a ver intereses económicos. Si no tengo intereses económicos, voy a irme a fijar la nacionalidad, ¿no? Y esa nacionalidad va a ser la que va a coadyuvar a que se defina en qué estado voy a agravar o en qué estado me va a agravar. Y en todos los casos, si no existen esos elementos, pues las administraciones tributarias tendrán que, de mutuo acuerdo, resolver la circunstancia para que se grave, dependiendo el tipo de renta, sea en un estado o sea en el otro estado. Pero ustedes se preguntarán qué pasa con las personas jurídicas, ¿no? Y algo que tiene, un elemento que tiene, que tienen nuestros convenios de doble imposición, son la sede de dirección efectiva. Y les pregunto, ¿ustedes saben qué es la sede de dirección efectiva? ¿Quién me dice qué es una sede de dirección efectiva? A ver, ¿quién sabe qué es una sede de dirección efectiva? Esto, considerando que los convenios de doble imposición van a establecer que el criterio de desempate en personas jurídicas o en personas morales va a ser la sede de dirección efectiva. A ver, ¿alguien que haya escuchado sobre la sede de dirección efectiva? A ver, ¿quién sabe qué es una sede de dirección efectiva? No, ¿no han escuchado que es la sede de dirección efectiva? No. Ya, este es un criterio o un concepto que vamos a ir viendo a lo largo de la aplicación de convenios y está referido a la instancia del grupo corporativo o del grupo económico. Esto generalmente estamos hablando de multinacionales, ¿no? O empresas transnacionales. Es la instancia del grupo corporativo donde se toman las principales decisiones, ¿ya? Por eso decimos sede de dirección efectiva. Es decir, la decisión que se tome en esa instancia, que generalmente es la casa matriz. No necesariamente, pero generalmente es la casa matriz, es la que el lugar donde se encuentre esta sede de dirección efectiva va a ser donde se va a considerar residente a esta persona mora. Ahora, yo acudo al razonamiento de ustedes. Ustedes creen que es un criterio justo que se defina que la sede de dirección efectiva va a ser la instancia o va a ser en todo caso quien va a predominar respecto a otros criterios para el caso de Bolivia, ¿no? ¿O de otro modo? Fórmulo de otro modo la pregunta. ¿Ustedes considerarían que la sede de dirección efectiva nos favorece como país para determinar una regla de desempate? A ver, ¿qué opinan ustedes? Considerando lo que se define como sede de dirección efectiva. María Luisa Morucci. ¿Qué opinas? Doctora, considera que el tratamiento de una corporación multinacional... Perdón, te estoy escuchando súper bajito. ¿Me escucha? Ahora te escucho mejor, sí. Sí, doctora, considera que estamos hablando de corporaciones multinacionales que tengan sede en su casa matriz en Bolivia y tengan sus subsidiarios en otros países. Tomar las decisiones acá, eso tiene que conlleva... Se tendría que considerar todas las particularidades impositivas de los otros países. No es lo mismo como el IVA que acá lo llevamos por dentro de la corporación que el IVA en otros países que está por fuera. ¿Qué opinas? A ver, ¿algún otro comentario? ¿Ustedes creen que nos favorece como país? Doctora, buenas noches. ¿Valeria? ¿Darme? Sí, buenas noches. ¿Darme? Sí, yo considero que en realidad no nos favorecería tanto porque si bien nosotros, bueno, en Bolivia no existen muchas empresas grandes, digamos, o empresas multinacionales que tienen una casa matriz, entonces es como que nos jugaría en contra porque en realidad no estaríamos recaudando tributos de estas empresas multinacionales, ¿no? Exactamente, Darne, ¿no? Han tocado un punto bien importante, ¿no? Que es que el... ¿A quién va a beneficiar esta regla de desempate? Va a ser generalmente al otro país, ¿no? Vamos a ver que tenemos criterios de... Si quieren, de creación que en todo caso puedan favorecernos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, la constitución de una empresa podría favorecernos a nuestros tratados. Ya que nuestros tratados están suscritos con, vamos a ver en un cuadro más adelante, Alemania, con Francia, con Reino Unido, tenemos tratados con Suecia, con países de Lacan, ¿no? Entonces, como pueden ver, varios de estos países, obviamente las empresas de estos países no van a tener la sede de dirección efectiva en Bolivia. Bolivia tampoco es un exportador de capitales, ¿no? Tampoco tenemos transnacionales bolivianas en su mayoría y más aún que se encuentren en estos países. Por lo tanto, el criterio de sede de dirección efectiva, evidentemente, lo que hace es perjudicarnos de alguna manera, porque sí, se va a evitar el pago de estos impuestos en caso de que exista una determinación de desempate por residencia que se dé en uno de estos países, ¿no? Que, obviamente, la sede de dirección efectiva no se va a encontrar en Bolivia. ¿Perdón, alguien quería comentar algo? Ya. Entonces, ¿cuál es el documento que va a ser valedero para demostrar esa residencia fiscal? En el caso de Bolivia, tenemos el certificado de residencia fiscal, ¿no? Y, en realidad, en cualquier parte del mundo, la emisión de este documento debe ser emitido por autoridad competente. Siempre debe ser emitido por autoridad competente. En ese caso, estamos hablando de la administración tributaria del otro estado, que va a confirmar si la persona, sea natural o jurídica, es residente fiscal en su país. Y esto, principalmente, hemos visto que es para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Por lo tanto, en Bolivia, vamos a ver un poco más adelante que el procedimiento que se ha establecido para los certificados de residencia fiscal, es que estos documentos tengan una validez de un año, ¿no? Y si, por el otro lado, se presenta un certificado de residencia fiscal de otro país en el cual no se establezca de manera expresa la vigencia, entonces vamos a considerar que ese certificado también tiene un año de validez. ¿Y esto por qué les digo? Porque hay países como el Perú que sus certificados de residencia fiscal solamente tienen la vigencia de cuatro meses. Hay otros países, como España, por ejemplo, que no establece una vigencia en el certificado. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar como país, desde la fecha de emisión, un año posterior, ¿no? O sea, hasta un año posterior. Entonces, este documento es el documento que nos va a permitir identificar si esa persona es residente, fiscal, en este caso, y está alcanzada o alcanzado por el impuesto, ¿no? Por, en este caso, el impuesto y el convenio. En todo caso, el convenio, ¿no? Vamos a ver si el convenio va a coadyuvar a que se grave o no la reina. Como les decía hace un instante, ¿qué va a ser lo primero que nosotros vamos a ver en el momento de que identificamos una transacción con el exterior? Lo primero que yo tengo que verificar cuando tengo una transacción en el exterior va a ser si hay residencia, ¿no? De las partes que están, que forman parte de esa transacción. Pongamos una prestación de servicios de un boliviano contra un colombiano. Puede ser de ida o de vuelta la transacción, la prestación de servicios. Yo lo primero que veré es, bueno, si hay un convenio de doble imposición, veré si hay residencia de ambos lados. Si hay residencia, ya puedo decir que estas dos personas están alcanzadas por el convenio. Segundo, lo que tengo que ver es si esa renta, primero, ese impuesto se encuentra en el marco del convenio. Si ese impuesto se encuentra en el marco del convenio, entonces voy a poder aplicar el convenio. Pero además, lo que yo tengo que fijarme es qué dice mi norma interna. Entonces, generalmente lo que yo voy a ir a verificar es si esa renta dentro de mi normativa se encuentra agravada. Porque si se encuentra agravada, entonces ahí voy a poder determinar dónde, en qué lugar o en qué articulado del convenio específicamente se hace mención. Entonces, vamos a ver que los convenios de doble imposición tienen dos partes. Una parte de generalidades, donde vamos a ver todo el tema del alcance, los impuestos, y algunos conceptos o definiciones que son importantes para su aplicación. Y una otra parte, donde ya establece las potestades tributarias de cada uno de los estados para agravar, ¿no? Entonces, en ese caso, que vamos a ir viendo ya renta por renta, a dónde corresponde la renta que se está recibiendo. O que yo estoy remesando, ¿no? O que yo estoy recibiendo, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre, en este caso, la persona sea natural o humana. Y cuando me estoy refiriendo a residencia, generalmente me voy a referir a nacionales en las empresas, nacionales en las personas naturales, y a empresas constituidas en Bolivia, cuando estoy hablando de personas morales o personas jurídicas. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la diferencia en este caso. Licenciada, yo tengo una consultita. ¿Sí? En el caso que, digamos, yo presente un servicio al exterior y a Colombia o a Ecuador, como usted mencionaba, prácticamente, bueno, vamos a hacer al revés, que yo compre un software en Ecuador, digamos, y prácticamente me llega la factura, y yo en la factura fiscal me fijo que dice en una parte sin crédito fiscal, algo así, sin IVA. Cuando es un servicio por normativa boliviana, nosotros tenemos que llegar a pagar el 12.5 por beneficios al exterior, y en este caso, ¿se paga igual, aunque la factura diga cero? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el IVA no forma parte de la aplicación del convenio. ¿No? Claro, pero en el país... Yo tampoco me aplicaría. Sí, por eso es de que ellos colocan en la factura IVA cero. Ahí en algunos países, justamente con lo que estamos viendo, hay esto de la doble tributación y todo esto. En este caso, ¿qué implicaría? No sé si me podría un poquito más explicar esto. Ya, en este caso lo que tenemos que ver es primero si estamos comprando un bien o un servicio. ¿No es cierto? Si estamos comprando un bien, no vamos a encontrar el 12.5, ¿no? Estaríamos encontrando justamente tal vez el IVA, pero ya, si ya nos viene una factura con IVA cero, posiblemente es porque existan ya principios para que se dé esa neutralidad impositiva. ¿No? Ahora, si vamos a hablar de aplicación del convenio, en este caso hay muchos elementos que tenemos que ir determinando dentro de esa transacción. Los vamos a ir viendo más adelante porque vamos a tocar renta por renta. Pero les adelanto, en este caso posiblemente estamos hablando de algún tipo de regalía o de la venta de un bien intangible o la prestación de un servicio, porque puede ser que yo haya solicitado me hagan un software. Y como que mucho pasa en Bolivia que nuestras empresas solicitan la elaboración de software en el exterior, ¿no? Entonces, en ese caso, hasta como asistencia técnica podría considerarse esa prestación de servicio. Y si hablamos de la aplicación del convenio como tal, estaríamos hablando únicamente del IUE o del RSI en este caso, ¿no? Y si yo, digamos, he pedido, en el mismo ejemplo, que una empresa de software me realice este software justamente, evidentemente me va a pasar una factura, ¿no? Pero el momento que yo esté realizando la transacción, es decir, esté remesando lo que corresponde, primero me voy a fijar que dice mi normativa. Mi normativa me dice que toda transacción, toda remesa que yo realice, tengo que presumir el 50% de utilidad y aplicarme al IUE. Es decir, voy a presumir que hay una utilidad del 50%, voy a retener, perdón, el 12.5%, ¿no es cierto? En condiciones normales, ¿no? En condiciones normales. Mira, mira lo que hace, mira lo que hace. Wendy, tu micrófono está abierto. Entonces, en el mismo, en el ejemplo que estábamos viendo, ¿no? En condiciones normales, es decir, sin convenio, a eso me refiero en condiciones normales, sin convenio, esa remesa que yo voy a hacer por el pago de ese servicio de software, voy a tener que retener el 12.5%, ¿no? Sin embargo, si yo me voy al convenio, en este caso, estamos hablando de la decisión 578 con el Ecuador. Esta decisión tiene el criterio de fuente, es decir, de fuente productora, donde se ha realizado la acción, el hecho, la actividad que ha generado la utilidad. En este caso, podríamos decir que en el Ecuador se ha realizado todo el software, ¿no es cierto? Entonces, en el Ecuador, el Ecuador ha sido la fuente productora de este bien intangible. Por lo tanto, Ecuador le va a agravar a esta empresa. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, al realizar la remesa, no vamos a retener el 12.5% y estaríamos ahí aplicando una exención directa, porque esa es otra característica que tienen los convenios de doble imposición. Las exenciones que va a aplicar el país que no va a percibir el ingreso por el gravamen, lo va a exencionar de manera directa o lo va a acreditar. Pero esto ya vamos a ver al final cuando veamos el tema de los métodos. En la generalidad de lo que ocurre en Bolivia, nosotros no hacemos acreditaciones, pero sí aplicamos exenciones directas, ¿no? Entonces, en este caso, esa remesa se va a ir sin la retención del 12.5% en el ejemplo que ponías, pero, como les digo, mucho vamos a tener que ver el detalle para ver si efectivamente estamos hablando de una prestación de servicios, es decir, de un beneficio empresarial de la empresa, de un trabajo independiente, o si estamos hablando de una regalía, posiblemente, ¿no? No sé si tienes algún otro criterio al respecto, Shirley. No, está bien, licenciada. Es justamente algo que estoy viendo en este mes de abril. La verdad, nunca me sabía llegar a una factura sin crédito fiscal. Y ahora me he percatado y, justamente, como usted dice, estoy queriendo ver y analizar para ver si pago el 12.5% o no. Ya. Tal vez ya cuando entremos a lo que es beneficios empresariales, ahí vamos a poder analizar ya con detalle tu caso. Pero, como te digo, esto va a depender de qué establece el convenio en esta circunstancia. De todas maneras, comentarles que todos los convenios de doble imposición los van a tener en su plataforma, los tienen ya en su plataforma. Entonces, ya podrían ir revisando en caso de que tuvieran algún tema así puntual y ya en el transcurso de las clases podríamos ir disgregando alguno de estos conceptos que sea así ya con más detalle, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra consulta. De todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya, vamos a continuar entonces. Bueno, veíamos que uno de los elementos fundamentales para la aplicación de los convenios es inicialmente la residencia, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos otro elemento que es el establecimiento permanente. Y nuevamente les pregunto, ¿tendremos conceptos de definición de establecimiento permanente? A ver, ¿qué consideran? ¿Han revisado o alguna vez han visto en la aplicación de la normativa tributaria el concepto de establecimiento permanente? A ver, ¿quién no ha participado? ¿Está Eber Melgar? ¿O Simón Candia? ¿O Simón Candia? ¿No está tampoco Simón Candia? A ver, ¿Valeria Choque? Sí, necesito unas noches. Buenas noches, Valeria. ¿Tendremos una definición de establecimiento permanente? Más se refiere a... Esto se refiere a... sucursales, ¿no? Sincero, ¿a qué se refiere? No lo entiendo. Porque... Sí, sí. ¿Cómo se refiere a sucursales, agentes? Establecimientos de establecimiento permanente en los procesos extranjeros. ¿Ustedes son qué se refiere? Ya, a ver. Justamente, ¿no? Por eso es mi consulta a ustedes. ¿Ustedes han visto de que exista alguna definición de establecimiento permanente en nuestra normativa? ¿Alguna otra persona? Creo que lo de permanente se refiere a dónde se va a llevar a cabo las actividades que pueden ser y hacen servicios y demás, pero ¿es el lugar fijo donde se realizan las actividades? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? A ver, justamente, ¿no? Y bueno, volvemos con el tema de residencia. Nuestra normativa, lamentablemente, no tiene una definición de lo que es establecimiento permanente. Sin embargo, si ustedes revisan los artículos referidos al IUE, en el artículo, si no me equivoco, 37, que es sujetos pasivos, van a ver que uno de los sujetos pasivos del IUE son los establecimientos permanentes. Pero cuando estamos hablando de establecimientos permanentes, tenemos que tener en cuenta que tienen que haber tres criterios importantes que tiene que cumplir ese negocio, oficina, sucursal, etcétera. Obviamente, cuando hablamos de establecimiento permanente, estamos hablando de un no residente, ¿no? Es decir, de una empresa extranjera. Pero, para que sea un establecimiento permanente, tiene que cumplir, como les decía, el criterio primero del lugar fijo de negocios. ¿Qué significa el lugar fijo? Que exista una oficina, un espacio territorial fijo, ¿no? Que exista un espacio geográfico fijo donde se va a desarrollar la actividad. Ese es el primer elemento, ¿no? Que existe un lugar fijo. ¿Cuál es el segundo elemento importante? Es que sea una actividad comercial, una actividad lucrativa, una actividad que genere comercio, ¿no? Que genere ingreso, que genere utilidad. Ese es el segundo elemento importante que vamos a ver en establecimiento permanente. Y el último elemento, que si bien no está en nuestros convenios en la actualidad, porque también nuestros convenios son bastante antiguos, es el elemento del tiempo. ¿Qué nos dice la normativa? ¿Qué nos dicen los comentarios a los convenios? Que para que sea establecimiento permanente debería estar en el lugar fijo más de 183 días, ¿no? Esto, estas serían las reglas, ¿no? Para un establecimiento permanente. Es por eso que los convenios de doble imposición van a ver que establecen que dentro de lo que es establecimientos permanentes tenemos a lo que son las sucursales, las oficinas, las fábricas, talleres, plantas, minas, pozos. En materia de construcción tenemos supervisiones de obra, montajes, y una serie de detalles de acuerdo al convenio que hayamos suscrito en la cual o en el cual estos establecimientos permanentes de alguna manera van a generar también que existe un grabamiento o se les va a poder grabar. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre sucursal y filial? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre sucursal y filial? ¿Es lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Está Rosemary Soria? ¿Roxana marca ¿Sí, Roxana? Sí, sí, ¿Cuál será la diferencia entre una sucursal y una filial? ¿O una subsidiaria? Una sucursal es una, es una oficina, una oficina parte de la empresa, pero en sí, digamos, que también presta los servicios, ¿No? Pero la casa matriz es otra, digamos, pero depende de ahí. Puede estar la sucursal en diferentes departamentos, provincias, o en diferentes lugares, ¿No? Y cuando cuando la empresa empieza a crecer, empieza a expandirse, entonces abre sucursales. Sí, exactamente, Roxana. A ver, ahora, ¿Quién me dice qué será una filial o subsidiaria? Doctora, buenas noches, son filiales, es autónoma a la matriz, a diferencia de la sucursal, que es totalmente dependiente a la matriz. Exactamente, eh, perdón, la participación era de. Roxana, y. Jimena Vargas. Jimena Vargas, ¿No? Exactamente, ¿No? Ahí podemos ver la diferencia, podemos ver que una sucursal es un brazo, un brazo extensivo de una empresa, es decir, forma parte de la misma empresa, pero hay una disgregación en otra jurisdicción, ¿No? Pero es parte en todos los alineamientos económicos, financieros del grupo corporativo, etc. ¿No? Y como bien decía Jimena, cuando estamos hablando de una subsidiaria o filial, estamos hablando de una empresa independiente, ¿No? Es decir, constituida en otra jurisdicción, ¿No? Lo que no pasa con la sucursal, pero que puede obedecer alineamientos de, eh, alineamientos comerciales de una determinada empresa, ¿No? Entonces, cuando estamos hablando de establecimiento permanente, estamos hablando de las sucursales, es decir, no hay una constitución en el estado boliviano como tal, pero sí forma parte de una empresa extranjera, pero para ser establecimiento permanente tiene que cumplir con estos tres criterios, ¿No? Es decir, el lugar fijo de negocios, la actividad económica o lucrativa, y el tiempo, ¿No? El elemento temporal, es decir, más de 183 días, ¿No? Y cuando estoy refiriéndome a establecimiento permanente, también quiero aclarar que no solamente me estoy refiriendo a un establecimiento permanente como persona jurídica, sino también podría darse como persona natural, como empresa unipersonal, ser un establecimiento permanente en otra jurisdicción. Bueno, considerando que ya son las nueve, eh, y para que no, 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 no dejemos el tema a medias, eh, pararíamos acá, en lo que es establecimiento permanente, y la próxima clase, eh, repasaríamos un poco estos dos elementos de residencia y establecimiento permanente, y ya entraríamos a la definición de las potestades que se tienen para agravar, eh, las rentas de acuerdo a la aplicación de los convenios. No sé si hay consultas hasta ahí. No, no, no. Hay una consulta. ¡Gracias!